La ratificación de esas circunstancias y sería contra Mario Cuba de Perú 21-15, 23-21, nuevamente 2-0 Y nuevamente Kevin demostrando eso, ¿verdad? Ser dominador total y ser el que proponía como también el que demostraba son amplias condiciones Y aquí lo que manifestábamos en cuanto a la destreza que tiene para esos remates Kevin Cordón, la presea dorada en el badminton guatemalteco En estos Juegos Panamericanos de Guadalajara en el 2011, haciendo historia Kevin Cordón Luego derrotaría a Pedro Young, 21-11, 21-16 Teniendo así una clasificación más para llegar a intentar la consecución de lo que hoy fue una realidad Se enfrentaría a Daniel Payola, 21-14, 21-8 Ese fue el camino de Kevin Cordón para esta final La gran final en la rama individual varonil, partido 33 en el badminton de los Juegos Panamericanos De nuevo el punto de aquí a la recta final del encuentro Me decía hoy su familia, especialmente su señor padre Un excelente futbolista, un gran basquetbolista Es decir, un deportista completo, Kevin Cordón eligió el badminton Gracias a un familiar A un familiar que llevó a vivir a la unión sacada Ahí conoció este deporte Decía el señor padre que jamás habían oído del badminton Pero que Kevin se entusiasmó Y que siempre ha sido un tipo que lo que busca lo consigue Y de gran manera, mirá nada más Por supuesto, y además por cómo se mantiene lo que mencionabas al inicio De este resumen de los Panamericanos Siendo la raqueta 30 en el ranking mundial Y la primera raqueta de Latinoamérica Este punto, el que más se celebró y así finalizaba el gol Pedro Yan En algún momento su rival Y en algún momento, por supuesto Su enorme colaborador, Kevin Cordón Le dedicó uno de los triunfos Sobre todo contra Daniel Payola Lamentando que haya sido La imagen anterior De tener que derrotar a Pedro Yan En su adiós Un nuevo punto para Kevin Ya estamos en el segundo juego Por demás complicado, cerrado Kevin había sacado una buena diferencia Pero posteriormente Osledi Guerrero Que se le había acercado Y que se le complicaba nuevamente Para el nuestro, para el guatemalteco La cantidad de toques en ese punto Físicamente hay que estar muy bien Aunque no pareciera Físicamente hay que estar a un óptimo nivel Reflejos Intactos y demás Para poder practicar cada disciplina del badminton Ese remate muy cercano al cuerpo Entonces le imposibilitó totalmente al cubano El poder hacer el movimiento Mira que enorme defensa A Kevin Cordón ante el ataque Imágenes exclusivas de la televisión guatemalteca De lo sucedido hoy Que prometimos el rocino durante el día Y aquí están las imágenes De lo sucedido Nuevamente Disculpa algún caso Por no transmitirlo en vivo Algo ajeno Completamente a la televisión guatemalteca De los cinco satélites Que normalmente se están monitoreando Ninguno de ellos Tuvo esas imágenes En el momento en el cual estaba Kevin Cordón Recordemos que hay actividad De varias disciplinas al mismo tiempo Y es quien vende los derechos televisivos Quien va a estar haciendo Que colocar en que satélite Y lamentablemente A pesar de los esfuerzos que se hicieron Pues no se pudo tener En ese momento Que fue en vivo Si lo seguimos a través de Radio Carnazca Sí señora Ahí estuvieron los compañeros Como también En el tiro Y posteriormente en la natación Que ya hablaremos al respecto Otra vez El de la Unión Sacapa Celebrando un punto Y se acercaba A lo que sería una realidad Transmitimos totalmente En vivo para usted Llevándole lo último Lo más fresco Y lo histórico De la participación De los atletas guatemaltecos Y por supuesto Lo más importante Este es todo Panamericanos Punto nuevamente Y como lo celebraba Kevin Ambientazo Para este duelo En el badminton Nuevo punto Para Kevin Cordom Y empezaba a acercarse Al momento de la gloria Que veremos La celebración Y punto más Explota En júbilo En alegría Porque este es el resultado De muchos años De entrenamiento De Kevin Cordom Que está viviendo En la Europa Por mucho tiempo Participando En distintos torneos No estando En las celebraciones De la familia La verdad En cumpleaños Y por eso Tan importante Las palabras De la familia Hoy Un loro Que al final Es colectivo Y de igual Porque es Kevin Cordom El nombre Que hoy está sonando A nivel mundial Por la medalla Que se obtuvo Pero detrás Está la familia Que también es importante Es un mérito colectivo Y acá quisiera decir Que se logró Entonces Y la celebración Mirá con Los representantes De la federación Eso habla De que ha recibido Apoyo Los representantes De la federación Hoy en entrevista A través de Cadena Sonora Decían Nosotros intentamos Kevin es de Mucho carácter De mucho temperamento Nos decimos muchas cosas A veces por internet Pero porque él es un ganador Y quiere las cosas Para poder prepararse De muy buena manera Mirá la celebración En la consumación De un hecho Un hecho llamado Realidad Que se llama Kevin Cordom Exitoso Y aquí está claro El por qué es el abanderado De la delegación Guatemala Que se encuentra En estos jueves Panamericanos Un atleta Que ha trabajado Muchísimo Por ser el máximo Exponente Hoy por hoy Del badminton Nacional Tomó un regalo Para él Y para Pedro Yán Después se partió En los cuartos De final De poder enfrentarse Algo que sirvió Como un acto simbólico De entregar las panfletas Uno a otro De lo que se ha venido Haciendo en el badminton Y aquí está La ceremonia De la victoria La ceremonia De la premiación Cuando se le colgó La preciada dorada A Kevin Cordom Bueno, acá el rival Osletis Guerrero Impresionante realmente Digno rival De Kevin Cordom Complicadísimo Complicadísimo Al final Por eso lo celebra tanto Y lo disfruta tanto Hasta este momento Kevin Cordom Obtiene el objetivo Escuchamos el fondo ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.